¿Qué tal fanáticos? Bienvenidos una vez más a Time Out. Columbus Sport 99 logró la primera barrida de su historia, luego de vencer por segundo día consecutivo a Lanceros de Cogedes 90 por 75 en el gimnasio José Miguel Pandares de San Carlos. Esta vez los locales pusieron más presión, de hecho se llevaron el primer cuarto 23 a 15, pero los larenses arrancaron el segundo parcial con un 10 a 0 para revertir el juego, de ahí en adelante no perdieron más nunca el control del partido. Columbus llegó a tres victorias en fila y mejora su registro a tres ganados por una derrota. Windy Graterol terminó con su tercer doble doble de la temporada, 14 puntos y 10 rebotes, lo acompañó Devin Green con 18 puntos, Willy Berradas y Joander Sifontes aportaron 12 puntos cada uno y Heisler Guillén terminó con 14. En el tercer cuarto tratamos de jugar el pick and roll a cancha abierta y pienso que ahí estuvo la clave, el juego del pick and roll donde pude anotar y pude crearle tiros abiertos y asistir a mis compañeros también. Hasta aquí esta edición de Time Out, les habló Miguel Bastidas, nos veremos en la cancha. Time Out, les habló Miguel Bastidas, nos veremos en la cancha. Time Out, les habló Miguel Bastidas, nos veremos en la cancha.